Buenas tardes, le damos la bienvenida al último tramo del evento. Tendrá lugar la conferencia de cierre. A continuación, se la realizará la Códica de la Junta del Congreso y finalizado el mismo, se dará lugar la familia de la radiografía de la Universidad Pública de la República Argentina. A continuación, usaremos la conferencia de la doctora Perla Fusma de la Universidad de Buenos Aires, que será presentada por la doctora Turbina Cabrín, también de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora normal especial en geografía por la Universidad de Buenos Aires, magíster de integración de América Latina, Universidad de San Pablo, y doctora en geografía humana por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora independiente del conocente, con sede en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, donde integra los grupos de estudios Cultura, naturaleza y territorio, y ruralidades, ambientes y cultura. Actualmente, se desempeña como vice-directora de dicho instituto. Es profesora titular en la carrera de geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones se desarrollan en torno a la historia del pensamiento geográfico, procesos de formación territorial y geografía cultural. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Es una alegría ver esta sala llena y todo el evento, creo que lo disfrutamos todos mucho y me da mucha alegría que podamos estar aquí y que hayamos compartido estos tres días. En particular, quiero agradecer a mis compañeras y compañeros del Departamento del Instituto de Geografía, que este año ha sido de mucho trabajo para todos nosotros. Por un lado, este congreso, si no menos congreso nacional de geografía, y por otro lado, la exposición de geografía de 40 años. Y fue un trabajo precioso, colaborativo, que creo que potenció lo mejor de todos nosotros, no solo a nivel académico, a nivel académico, sino a nivel humano, a nivel de amorosidad, de cuidado, de respeto, de comprender a cada uno como es. y, bueno, también de cariño de su humor. Así que, bueno, celebro en principio este... tengo aquí ser mi agradecimiento de haber compartido este año, que creo que nos dé fuerza para seguir. Bueno, como... El título de mi conferencia, como vieron, se llama Nación Ciudadanía, Tengo de Diversidad. Lo que les propongo es que me acompañen en un recorrido exploratorio, progresorio, discutible, no conclusivo, que busca poner en tensión algunas ideas. Y que esas ideas tienen que ver con la Nación, la ciudadanía y la política y la inclusión social. De alguna manera, buscando reflejar el título del evento, y también algunas de las discusiones que estuvieron presentes. La primera. Bueno, a este evento espero que les traiga mucha alegría, este recuerdo y que nos perdonemos. Entonces quise empezar con estas imágenes. El mes de diciembre del 2022, fue esta ser más feliz para muchos de nosotros, de los de las argentinas, de la última década. Esta felicidad, aparentemente atravesada por todas las clases sociales, diferencias étnicas, de género y de disidencia sexual, fue súper importante. Porque estamos en un contexto donde, unos días antes, reconocía que aquel día contaba con un 41% de jóvenes. En este marco, cerca de 6 millones de personas salieron a la calle, para festejar cada uno de los triunfos de la selección argentina. Estas celebraciones pueden encontrar resonancias en algunos eventos, como el Carnaval de Brasil. Nada más que el Carnaval de Brasil se festeja todos los años. Pero esto fue una celebración puntual, que fue creciendo a medida que el seleccionado quedaba mejor posicionado en el mundo mundial. y a los que no, a todos y a todas, desde Ushuaia a la Piaca, y en los empacios públicos más relevantes de cada ciudad del país. Mientras que Pablo Lavarse, que no sé si lo conoce, que es un sociólogo especialista en temas de fútbol, Reconocer que el reflejo popular daba cuenta de cierta alegría gratuita, merecida, que no podía expropiarse, sino solo exteriorizar y compartir. Mayra Arena, no sé si la conocen, pero es una madre, bueno, una socióloga en la actualidad, estudió economía, estudió economía y cirugía en la Universidad de San Martín. Ella tiene una familia de extrema pobreza, fue madre adolescente y también su mamá fue madre adolescente y ella pasó a ser conocida por una charlatel que se llamó Que tiene los pobres en la cabeza. Ella ahora es muy consultada en los medios, así como César González, y ella dice que ese evento consiguió construir un sentimiento de pertenencia colectiva, novedoso, no vivenciado con anterioridad por las nuevas generaciones pobres, segregadas, aisladas, cuyas costumbres tendían hacia el individualismo y el individualismo fue una característica que la pandemia aboriza. En todo caso, las victorias fútbolísticas permitieron a mi ejercia un sentimiento de poesía social asociado a la idea de nación. Entonces, ahora vamos a ver algunas perspectivas sobre la idea de nación. Muchas se desarrollaron en la década del 80 con la llamada crisis del Estado y la Nación asociada a la globalización y al visto en que el Estado iba perdiendo poder frente al avance de capital tras nación. Entonces, por ejemplo, Valibar y Valestén plantean que la idea de nación es una configuración cultural de las milicias infiltradas orientadas a universalizar sus valores, a localizar las diferencias sociales y conformar una ongelidad cultural entre un grupo de personas que no necesariamente comparten ciertos rasgos étnicos, religiosos o indígenas. Por su lado, David Anderson señala que la idea de nación agotina a personas que no se conocen pero que se predeciben a sí mismas formando parte de lo que él llama la comunidad imaginada. Estas personas parece bien que entabla relaciones fraternales, horizontales, a partir de compartir ciertos imaginados. Anderson, en particular, explora cómo la construcción de esta comunidad imaginada posee una carga emocional que hace que estas sociedades puedan entrar en el error a fin de defender. En la década de 1990, algunos países nacían por los latinoamericanos, especialmente por algunas perspectivas las propuestas de él, las propuestas de Patrick Chatterhill, y las propias inteligencias vienen cuestionando la idea del carácter homogéneo de la nación. En primer lugar, comprenden que ella permitió apagar las diferencias de clases, género y étnicas, y, por ejemplo, algo de Antonio Morales, planteaba que el territorio de esa diversidad social apareciera como un elemento de cohesión. En segundo lugar, consiguen que la nación se construye sobre bases heterogéneas si tomamos en cuenta el carácter diversión de las poblaciones que dieron cuerpo a países como Bolivia y Ecuador, que esto derivó en el reconocimiento del carácter cultural de la sociedad. Y, en Argentina, podemos pensar que la nación se ha constituido en los últimos tiempos en un significante discurso, como se ha visto en algunas coyunturas, por ejemplo, en el conflicto del campo, en donde la ley corporal fue recuperada como la ceremonia de lo nacional, o en el contexto de discusiones de la ley por la interrupción voluntaria negativa y la justa del embarazo, donde las posturas contrarias a la ley recubriendo al panero celeste para dar cuenta que ellas representaban a la patria. Volviendo, entonces, al vínculo entre futbol y nación, que estamos planteando, que llevó a que todos los habitantes se identificaran con la inscripción, aunque en otros términos los jugadores aparecerían contando con un poder otorgado por la sociedad argentina y que se expresa en términos como ganamos o perdimos, jugamos bien o jugamos mal. El carácter inclusivo, colectivo y esperanzador que adquirí la idea de la nación a través del fútbol me llevó a reflexionar sobre los reparos que he tenido con relatos configurados históricamente sobre los grupos fundamentales de la nación. Ello un poco tiene que ver con mi historia, con las joyas que dejó la guerra de Malvinas, de mi generación, que el entendimiento que la dictadura sigue comunitaria eclesiástica recubrió el nacionalismo territorial que formaba parte del imaginario de la sociedad argentina o creó desde los espacios cercativos para construir un consenso sobre el carácter legítimo de la agrupación de Malvinas en una coyuntura que se ponía en juego la continuidad del gobierno del Estado. Del mismo modo, Margaret Thatcher dio en la confrontación también un elemento de posición nacional en un contexto en que las políticas neoliberales comenzaban a mostrar sus implicancias sociales y el acopio de críticas. En el contexto de la guerra de Malvinas todavía, que en los contextos de la democracia se no puede considerar actualmente, existía una correspondencia directa entre Estado, Nación y territorio, de lo modo que la fuerza de Malvinas era evidenciada por los y las argentinas como amenaza de la integridad territorial y por lo tanto de la nación. Esa potencia que planteó Anderson sobre esto de que a partir de esta unión con esta comunidad imaginada las personas podían medir en las personas un sentimiento que podía llevarlas a la guerra. De alguna manera se constató en el apoyo popular y con toda la ocupación militar de Malvinas en dos de abril, en 1812, cuatro lugares. La gente se murió en casa de noche. Por otro lado, señala que el componente universitario del fútbol tiene un origen popular y encuentra sus orígenes en la tramprana modernidad en el sistema educativo y en la industria cultural de las primeras décadas del siglo XX, especialmente en través de las revistas ilustradas de las clases medias que llevaron a socializarse en el deporte. En este marco aparece un conjunto de intelectuales profesionales en los medios que lograron este discurso de la nacionalidad que podríamos decir más popular de la nacionalidad mientras que los intelectuales asociados al Estado construían otros y que construían como socialistas intelectuales asociados del Estado más dominantes. Entonces, las narrativas populares sobre el fútbol permitieron a un criollista del deporte recuerden que es un deporte que tiene origen inglés y construyendo como elemento de inclusión social particularmente luego que las clases medias entraron a través del voto en una época de religiosismo a la escena política. Este es el mismo momento en que las revistas ilustradas promueven la creación de los paisajes nacionales y su conocimiento a través del mundo. También, visto entonces esta reflexión y alabarse me llevo a otra cuestión que es el papel también que tuvo el fútbol en el 78 que fue considerado como elemento de posición social por la dictadura del gobierno mundial y particularmente la victoria argentina en el mundial de Japón para legitimar la campaña donde los argentinos somos derechos humanos frente a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que la dictadura recurrió a dos elementos nacionalizadores del territorio y del fútbol. En la década de 1990 la socióloga brasileña Lucía Ligio Rivera en el contexto de caída del mundo de la muerte en Berlín que dio un resultado en la globalización neoliberal y sus efectos en la reconfiguración entre el Estado y el territorio llegó a muchos autores a hablar de la crisis de la nación y entonces Lucía Ligio Rivera planteaba que el fútbol era una de las pocas expresiones que le daba la nación. Una idea semejante plantea la base cuando conoce que hay un vínculo entre nación y mercado a la hora de pensar en el carácter y identitario del fútbol en la década del 90 donde el hincha, al menos entre los equipos de Quimera, es valorizado esencialmente como un vínculo. Él dice que el fútbol solo tiene una inversión de pasión a cambio de un relato de pertenencia. Sin mayores riesgos se torna identidad primaria, no un relato entre los otros. Entonces, en este sentido, el fútbol, así como los paisajes, entre el mercado global, los integrales de la selección argentina en general no juegan en el país y aquellos que si lo hacían luego en el mundial entraron en el mercado del deporte global. En este contexto y sin desconocer que a escalas locales el fútbol y los clubes de fútbol participan en la construcción y la configuración de identidades barriales, me vuelvo a preguntar si es posible pensar en otras estrategias arruinantes e inclusivas persistentes en el tiempo que no han asomiso a las experiencias de desigualdad, violencia y generación. Y ello me llevó a pensar en recuperar la idea de ciudadanía, pensada sobre todo como una inversión asociada al acceso de derechos. Y aquí les propongo tres ideas de ciudadanía. Por un lado, cuando hay una idea de ciudadanía, sociedad y Estado, donde se supone que somos todos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. Pero no, no se estudia y la calidad de la vida, pero no es así. En el contexto de la instalación del Estado del Bienestar, el sociólogo Thomas Harvey Mayer aborda la tensión entre clases sociales y ciudadanía, entendiendo que la desigualdad de clases puede ser aceptable siempre y cuando se reconozca el carácter igualitario de la ciudadanía. A su vez, maya que entiende que en distintos momentos históricos se establecieron distintos tipos de ciudadanía, entre que en el siglo XVIII se configuraron los derechos civiles, en el siglo XIX se estableceron los derechos políticos para votar, para participar del gobierno, y los sociales hacia mediados del siglo XX. Y Mitro Santos se basa en estas ideas de maya para trabajar la idea de ciudadanía y territorio. Él identifica como derechos sociales aquellos vinculados a la riqueza colectiva, que incluye el derecho a la educación, al trabajo, al salario justo, a la salud y a la jubilación. Según Flavia Biblia hace un análisis de la obra del distrito periodo de la obra de Milton Santos, bueno, recuerdo que también Milton tenía una formación de derechos, y también eso ayuda a pensar esta cuestión de la ciudadanía. Flavia contextualiza particularmente el libro de Milton Santos sobre la obra de la ciudad. Bueno, es el libro de la ciudadanía, ¿no? Entonces él ve que esta discusión tiene que ver en el 88 en la transición a la democracia, en la aprobación de la Constitución del 88, llamada por los políticos intelectuales Constitución Ciudadana, y plantea que la ciudadanía no puede ser rescindida de la cuestión territorial, y de una república será democrática solo cuando se consideren a todos los ciudadanos como iguales en cualquier lugar que estén. Tengo que la igualdad de los ciudadanos supone para todos una accesibilidad de bienes y servicios, sino cuál es la vida, no sería bien vida, no dignidad. En un territorio donde la localización de los servicios esenciales es dejada a verse de mercado, como planteado en el concepto, todo colabora para que las desigualdades sociales aumenten. Esta crítica del avance del mercado en el proceso de producción territorial y en las dificultades que derivan para el acceso a bienes y servicios se asocia a la emergencia de distintas formas de organización social y que llegan a James Coulton a hablar de ciudadanías insurgentes. Desde su punto de vista, estas ciudadanías supondrían una respuesta a la diferenciación porosa de las normas que marcan lo legal y legal, la definición de una esfera pública alternativa de participación, una nueva comprensión de los derechos a partir de la toma de conciencia del derecho a tener derecho y la transformación de las relaciones entre Estados ciudadanos. Si bien Coulton pasa su análisis en el caso de las periferias de San Pablo, particularmente en un proceso de autoconstrucción, creo que muchas de las dinámicas que abordan las investigaciones que muchos de los aquí presentes han llevado adelante sobre los procesos de emergencia étnica, sobre las movilizaciones feministas y de sexualidad de presidentes, sobre los movimientos de personas con discapacidad, sobre los movimientos ambientalistas o los movimientos barriales, para mencionar algunos de los colectivos, darían cuenta de estos procesos de ciudadanías injustiables. En la medida que ellos expresarían temas por lo que han llamado Nancy Fraser y Judith Butler, políticas de redistribución o políticas de reconocimiento. Podríamos pensar distintas estrategias de estos movimientos orientados a construir estas ciudadanas. Una podría ser la visibilización de las demandas en espacios públicos o redes sociales. Otra, la realización de encuentros entre los y las integrantes para formar comunidad o unidad y delinear estrategias de acción. Otras, reformar su forma de vida a partir de la apropiación productiva y reproductiva de los espacios, dando un contenido político de la vida cotidiana. La recuperación y resignificación de documentación cartográfica, ortográfica, jurídica o de producción de otras nuevas, como las cartografías participativas para apoyar sus demandas. La recuperación de memorias, realización de censos como el censo popular, de los cuales ya cuenta Mónica Javier hace sus trabajos, o la realización de documentales. Y el otro texto tiene que ver con la negociación con poderes públicos, tendientes a cumplir normativas existentes, modificar, derogarlas, proponer otras. A través de estas acciones, actores sociales se tornan empolíticos. Estas organizaciones, y se articulan a otras organizaciones, a fin de ampliar sus escalas de acción. Y aquí aparece la idea de redes, construcción de redes, pero esta cartografía de esta ciudadanía, si bien pueden contribuir a construcción de ciudadanías, a construcción de identidades, no quieren en parácter nacional. Ello solo puede ocurrir si las demandas generadas desde esta ciudadanía se tornan políticas públicas de inclusión social a nivel nacional. Todas las normativas que edificamos a continuación tienen implicancias en términos sociospaciales, pues pretenden contribuir a mejorar la forma de habitar y de circular por los territorios para distintos estados. Algunas tienen el carácter más endeble que otras. Aquí traigo algunas de las normativas que cruzan los temas de investigación presentados, particularmente, me parece, en la mesa que se incluyó el tema de la diversidad. Una normativa que está muy vinculada al proceso de emergencia étnica es la Ley 2660, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad en las tierras, que tradicionalmente fue para las comunidades indígenas originales del país, con personería jurídica inscrita en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas en organismos provinciales competentes. Ahora, esta ley, como saben, siempre está, es un grupo vulnerable. De hecho, por decreto del año 2021, el presidente Alberto Fernández dio una prórroga hasta 2025 que evita el desarrollo, pero sí, es una disposición que no garantiza la misma protección de los derechos de la sanción de una prórroga votada por el Congreso Nacional. Ese mismo año, en 2021, el Senado había dado media sanción para hacer un acuerdo a fines de octubre, pero diputados no la aprobó ni siquiera durante diciembre en la extensión de las sesiones provinciales. La Ley Nacional de Empleo para Personas con Discapacidad, un tema que trabaja Francisco, que ha introducido en su presentación, busca promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. La Ley de Asisibilidad 26378 tiene como objetivo garantizar el acceso a la información y comunicación de las personas con discapacidad, así como la accesibilidad al entorno físico y al transporte. Esta es dictada en 2018. Y ahora sí, tenemos un conjunto de leyes vinculadas a la perspectiva del género y que toma en cuenta la silenciada y el alcance. Me interesa señalar que todas estas disposiciones, más allá del carácter en él, fueron dictadas en el periodo democrático. Y las implicancias que tiene esto en el futuro, en términos de que se están negando todos estos aspectos que estamos viviendo. Para mencionar algunos, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley Integral, que permite prevenir, sancionar y dedicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se establecen sus relaciones interpersonales, la Ley de Identidad de Género, que permitió que aquel que se auto-perciba con una determinada identidad sexual pueda cambiar su documento. Y así como el acceso a la atención sanitaria integral de las personas grandes. La Ley 27.501 permitió modificar la 26.485, que permitió incorporar en el marco penal el acoso callejero. La Ley Micaela, la Incapacitación Obligatoria y Perspectiva de Género, para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los poderes ejecutivos, legislativos y judicial. La Ley 27.601, que existe a la intervención proletaria ilegal del embarazo y la atención posada por todas las personas con capacidad de gestar. Y la Ley de Equipo Trans, que permitió el acceso, como ya lo plantea Francisco también, a personas trans, transgénicas, sexuales y transgénero hagan puestos en el Estado Nacional. A esto sumamos la Ley de Educación Integral. Muchas de estas leyes fueron resultado de estas demandas de los movimientos sociales, de estas ciudadanías insurgidas. Y también quiero destacar que algunos trabajos y algunas en geografía han discutido algunas cuestiones que tuvieron que ver con estos aspectos con las biografías de miedo, de los transportes naturales, que eran las personas que allí dijeron la verdad que ahora los hombres deciden ir, pasar o no, o circundar con ciertos espacios. Y la biografía del aborto, que fue objeto de una tesis y licenciatura en la Universidad de Córdoba. A pesar de las controversias en las que emergieron las normativas, y a pesar de los conflictos que muchas veces deriva de su implementación, ellas constituyen políticas de opción, que procuran atender a las demandas en estos tiempos de diversidad. Si viendo así estas normativas suponen acciones asociadas al reconocimiento y la reivindicción, no necesariamente alcanzan a los sectores populares afectados por la pobreza y como consecuencia no logran superar formas de arruinación más próximas a las que planteaban las narrativas nacionales. En este sentido, me pregunto qué podemos hacer con los ideologías a partir de nuestras investigaciones. Y creo que podemos aportar a estos tres conceptos, a estas tres líneas, a la idea de nación, a la idea de ciudadanía y a la política de inclusión social. Por un lado, si la idea de nación puede ser considerada es una política cultural de carácter impulsivo, podríamos nutrirla de otras narrativas menos míticas. Creo que la escuela viene haciendo esto, como por ejemplo los derechos humanos, la conflictividad socioambiental, la producción de cartografías alternativas, cartografías de imágenes plurales, como viene planteando Maldena, no su telemastrito. La otra cuestión es el análisis y acompañamiento de los reclamos de ciudadanía. En ese sentido, creo que podemos continuar prestando atención a la relación entre territorio y derechos, pensando en territorio como abrigo, como fuente de recursos, como ámbito privilegiado de interacción entre humanos y inhumanos, como memorias construidas en interrelación con otros lugares, como ámbitos de desplazamiento y de acceso a servicios básicos, transporte, salud y educación. Y finalmente, a través de la acción profesional, articular las demandas de ciudadanías con propuestas que permitan construir información cuantitativa y cualitativa orientada a diseñar y formular políticas públicas inclusivas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.